Ok, damos la bienvenida a todos ustedes, muchas gracias también JJ por estar acá con nosotros en este ciclo de charlas, y hoy día en particular vamos a hablar de pandemia digital. JJ es un destacado líder en transformación digital, uno de los top 18 a nivel mundial, para nosotros es un honor que JJ esté acá con nosotros y también contarles que con JJ somos los directores del Diploma de Transformación Digital de la UAI, así es que también estamos invitándolos a todos ustedes a que puedan ser parte también de este programa. Bueno, hoy día vamos a plantear el tema de la pandemia digital como un asunto en el cual hemos visto una avalancha de empresas que se han tenido que mover por la contingencia de la pandemia del COVID-19, a utilizar masivamente las tecnologías, las tecnologías de comunicaciones, redes sociales, e-commerce, y un montón de otros elementos digitales. Y hoy día en esta charla queremos también hacerla un poco interactiva, vamos a ir planteando temas y JJ va a ir presentando, y luego vamos a ir haciendo alguna discusión, ¿ok? Vamos a estar recibiendo sus preguntas ahí en el chat de Q&A, así es que por favor los invitamos a que puedan realizar sus preguntas, nosotros las vamos a ir revisando para ir haciéndolas durante esta sesión, ¿bien? Así que muchas gracias nuevamente a todos y JJ, muchas gracias por estar con nosotros acá compartiendo en esta charla. Bueno Ricardo, gracias por la invitación. Primero, ver si se escucha bien y ven mi pantalla. Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Como decía Ricardo, hoy les vamos a estar contando un poco de nuestra visión de esto, lo que hemos llamado pandemia digital, los cambios a los cuales nos hemos ido visto un poco forzados. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de transformación digital? Voy a compartir también algunos datos del índice Madures Digital que solamente ayer como Virtus lideramos al mercado chileno y que nos muestra un poco cómo estamos como país, y luego algunas mejores prácticas de qué estamos haciendo con algunos de nuestros clientes y organizaciones en Chile y en Latinoamérica para ayudarle en este proceso de transformación digital. Como dijo Ricardo, vamos a estar mirando el Q&A, así que si tienen preguntas, por favor, póngalas ahí, y lo que vamos a ir haciendo es intentar ir ajustando mi charla al tipo de preguntas que vayamos teniendo. Como les decía, acá tienen un poco mis datos en caso de que quieran continuar la conversación después de esto. Entonces, si vemos un poco a nivel de contexto qué está pasando, nuevamente nos enfrentamos a una crisis. La crisis del COVID no es nueva al tipo de crisis que hemos tenido a nivel mundial. Quizás la profundidad en la cual nos ha tocado sí, pero aproximadamente cada 10 años estamos teniendo una crisis como esta. Y desgraciadamente no podemos ver la animación, pero lo que nos muestra la animación son las crisis que hemos tenido durante los últimos 100 años y cómo han afectado al mundo. Como Chile quizás hemos estado un poco más aislados de otras crisis, pero de igual manera estas han estado pegando, y quizás esta ha afectado más a nuestro país y a Latinoamérica, sobre todo en el cambio de ciertos comportamientos. Eso lo vemos principalmente en tres partes. Primero, el impacto en mercados financieros, el impacto en el comercio, el impacto en la fuerza laboral. Y aquí lo que hay que decir es que esta crisis, al igual que las otras, se comportan de manera sistémica. O sea, son realmente organismos sistémicos vivos que van mutando, que van evolucionando, que van afectando de una manera más fuerte un área, vamos respondiendo a esa área y generando de cierta manera fuerzas opuestas que van en el sentido contrario. Si tomásemos ahora y miráramos lo que ha pasado en los últimos 90 días en la bolsa norteamericana, hemos visto que había una caída y luego había una recuperación muy fuerte, casi llegando a niveles más altos incluso de los últimos cinco años. Incluso si miramos lo que fue el gasto del último mes, es un 12% más alto que el gasto americano del mismo mes del año pasado. Y vamos a ver un poco la explicación del porqué. Y este porqué, y lo vemos aquí, es también bastante dinámico. Aquí lo que hemos hecho es mirar qué es lo que ocurre en algunos países que están más avanzados que nosotros en el manejo de esta pandemia en cuanto a algunas industrias y en cuanto a qué ocurre con esas industrias. Vemos que hay algunas industrias que podemos llamar ganadoras, en las cuales la pandemia ha hecho que hayan tenido un crecimiento sobre su base de usuarios o sobre el consumo que tienen sus usuarios y otras, unas que son, que le podemos llamar perdedoras, que ha tenido un consumo bastante más bajo. Ahora, como les decía, esto es bastante dinámico. Al principio de la pandemia todo lo que tenía que ver con ropa, con lujo, con, de cierta manera, elementos que normalmente vamos a ir a un retail a adquirir o elementos que adquirimos con un fin social, bajaron muchísimo su gasto. Lo que vemos ahora es que la gente ha reinventado la forma como consume eso y estos están volviendo a subir. Para que tengan una idea, un retail bajo, o sea, un retail de mediano nivel en Chile, con la pandemia ha llegado a vender hasta 10 veces más de lo que vendía pre-pandemia. Un retail que ya tenía sus capacidades digitales bien desarrolladas, como puede ser una gran tienda, ha llegado a vender 5 veces más lo que vendía antes de la pandemia. Evidentemente, ninguno de los dos todavía llega a compensar las pérdidas en cuanto a venta de sus capacidades físicas, pero sí vemos un proceso de reinvención de las mismas. Y una de las cosas que tiene interesante esta pandemia, que de cierta manera no es la forma como normalmente operamos, es que podemos predecir las distintas fases que tiene. Podemos, al empezar a predecir, ser capaces de diseñar el cómo nos vamos a enfrentar al futuro de esta pandemia. Y ustedes dirán, pero cómo, o sea, realmente estamos navegando en incertidumbre. y no es tan así. Nosotros vamos en la pandemia desfasados en torno a 3, 4 meses, hemos ido viendo lo que han ido haciendo el resto y con eso lo que hemos hecho es modelar cuatro fases de comportamiento humano, de comportamiento empresarial y económico que podemos, de cierta manera, hacer un símil y navegar. Y nuevamente, lo interesante de esto es que si miramos esto como un sistema y somos capaces de entender cada una de las fases, podemos empezar a gestionar no solamente para la fase en la que estoy hoy, sino para la fase futura. Ricardo, ¿hay alguna pregunta que hacer referencia? No, hasta el momento no. Ahí yo tengo una pregunta. Según lo que tú has podido ver en el estudio y la contingencia en Chile, ¿cuál crees tú que es la industria o la empresa en cierto rubro que han respondido mejor a la pandemia? Tú hablabas en retail, los más pequeños, pero ¿han sido eso en el retail u otra industria ha respondido mejor y con mayor rapidez? Yo te diría que los que en verdad han respondido mejor, yo me atrevería a decir que son las pymes. Las pymes han demostrado mayor capacidad y rapidez de adaptación que las grandes empresas. Creo que las grandes empresas respondieron bastante rápido a la primera fase, que como la vemos acá en la fase de emergencia, de cierta manera pues nos pegó el COVID, de la noche a la mañana pues tenemos este problema, estamos cerrando la oficina, no tenemos cuarentena aún, pero la gente se tiene que ir a trabajar de manera distribuida y las grandes empresas fueron capaces muy rápido de moverse hacia eso, hacia esa fase. Las pymes tuvieron más problemas de moverse hacia esta fase al principio porque el gap que tenían de transformación digital, de digitalización era más grande. ahora fueron capaces a partir de esto de rápidamente subirse a esta fase y subirse a la fase siguiente. La fase anterior actuamos bastante instintivo y el otro día haciendo esta misma charla alguien me comentó que es muy parecido por como yo lo relataba a un incendio o algo así donde realmente se piensa bastante poco y se piensa más en sobrevivencia, en qué cosas necesito hacer para sobrevivir. Pero cuando ya nos movemos a una segunda fase tenemos que empezar a diseñar y tenemos que empezar a pensar más no solamente en esa fase sino en la sostenibilidad del negocio a futuro. Y aquí es donde empezamos directamente a distinguir los que van a ser capaces de navegar este nuevo contexto de manera exitosa y salir con una propuesta de valor más fortalecida de los que van a tener más problemas para navegarla. Sobre todo en cuanto a la capacidad de empezar a adaptarse y de empezar a leer la fase siguiente. Como les decía antes al yo ver estas cuatro fases ya sabemos que estamos en una fase cuarentena sabemos lo que significa sabemos que hay un aislamiento social sabemos que tenemos que reinventar nuestras operaciones físicas sobre todo y tenemos que digitalizar o transformar digitalmente algunas de ellas y subirlas a la red pero luego va a venir una fase de relajo que de cierta manera vamos a empezar a retomar algunas interacciones sociales algunos procesos productivos pero tenemos que seguir todavía con mucha cautela y sobre todo esta va a ser la fase de reinversión esta va a ser la base donde vamos vamos a tener que pivotar vamos a tener que experimentar y vamos a tener que probar algunos elementos distintos de cara a nuestros clientes y rápidamente ir adaptando ahí tenemos una pregunta JJ una pregunta de Mauro respecto a la a la pregunta anterior es decir si vemos que los servicios como como los de educación colegios en primaria secundaria y en universidades si ha habido una buena redacción también yo creo que es muy difícil generalizar ahí yo creo que hay que partir de la base que no había industria y no había empresa que estuviera preparado para esto y si no era una empresa nativa digital claramente era una dificultad ahora creo que ahí de cara a a a a nosotros como usuarios y ya con un poco con el gorro de usuario tenemos que tener bastante empatía hacia nuestros proveedores de servicio en cuanto a cuál es la expectativa que tenemos nosotros y cuál es la realidad de lo que nos pueden de lo que nos pueden servir o sea yo he visto eh 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 y particularmente yo yo estoy en el directorio y asesoro un colegio en transformación digital y cuando esto partió pues en vez de partir y volcar todo digitalmente lo que hicimos fue partir muy paulatinamente educando tanto a los padres como a los hijos en una nueva forma de eh de relacionarse eh primero entrando una vez por semana a para para niños más pequeños familiarizarse con las herramientas familiarizarse con los protocolos y gradualmente ir migrando eh eh a un a una enseñanza con con un soporte más digital pero no es la misma no son las mismas horas claramente para los padres que estábamos en casa y tenemos niños pequeños no podemos pretender que van a estar desde las 8 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde en clases digitales porque porque no es posible o sea el el mecanismo de aprendizaje no es el mismo y la plataforma y no es un tema de plataforma no o sea eh socialmente y a nivel de comportamiento y Ricardo tú y yo lo sabemos porque diseñamos las clases así después de una hora y cuarto el spam de atención pues empieza a bajar y es va a piso exacto en un adulto entonces imagínense un niño de 4, 6, 8, 10 años o sea es muy difícil hacer eso entonces claramente hay un tema de alinear expectativas versus la realidad de un medio que es absolutamente distinto y ahí creo que los proveedores de servicios tienen que hacer una labor más profunda en generar un poco ese entendimiento de expectativas respecto a lo que tú mencionabas de etapas en la etapa anterior era cuarentena y después viene relajo si vemos que la reacción que tuvieron las empresas en general en la primera parte de emergencia luego en cuarentena y ahora viene un relajo en cierto modo las primeras etapas fueron de reacción en un corto plazo muy corto plazo de semana en cambio en el relajo tú ves que podríamos tomar más de de dos meses tres meses seis meses un año en cuanto a cómo las empresas estamos hablando aquí de empresas deberían estar pivoteando o la opción es que pivoteen muy rápido de lo contrario tendrían alguna consecuencia o sufrir alguna consecuencia por por esta etapa que se nos viene yo te diría que la fase relajo es la que va a durar más y y es la fase que por ejemplo Europa ya está experimentando donde hay rebotes donde sigue etcétera o sea todavía no es una fase de de normalidad pero es una fase en la cual sobre todo las las empresas tienen que experimentar distintas opciones de cómo reinventar su relación con clientes y colaboradores y tienen que ir en ese proceso de reinvención ir adaptándose a cómo esta fase va 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 mutando pero es fundamental el entrar en esta fase bastante convencido de que es una fase sobre todo de experimentación y y hay algunas empresas que entran con problemas por decisiones que tomaron antes y te voy a dar un ejemplo de que es bastante ilustrativo que es el de una pyme imagínate que yo era un gimnasio y de repente apareció el covid y me doy cuenta que que bueno que ya no puedo operar la gente no va al gimnasio y decido simplemente cerrar y despedir a todos los profesores cuando me quedé sin profesores y despedí la plantilla y la llevé a cero tengo cero capacidad de reinventarme en la siguiente fase no puedo ni siquiera reinventarme como por ejemplo hay muchos que están haciendo ahora que han utilizado esa infraestructura para otras cosas han volcado los profesores en un modelo de agendamiento digital y de clases uno a uno clases digitales por instagram etc toda la capacidad de reinvención al yo empezar a desprenderme de activos clave como era en este caso el ejemplo de un gimnasio con un proveedor pues se me hace más difícil entonces eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta y siempre le digo a nuestros clientes que tenemos que entender muy bien cuál es el activo más importante de nuestra organización en nuestra capacidad de distribución en nuestro activo financiero en nuestro conocimiento del cliente cuál es y en torno a ese activo voy a tener que en la fase de relajo y en la que sigue pues pivotar experimentar y finalmente reinventar si en relación a eso mismo estamos hablando de transformación digital pero muchas veces se confunden los términos y es un término sobrecargado porque en Chile se empezó a hablar de estrategia digital pero todo asociado a marketing digital después se dieron cuenta que la estrategia digital hablaba de una transformación ah entonces es una transformación pero qué tengo que transformar y si vamos a lo que es la buena práctica entender la transformación digital es que una organización una empresa va a pivotear o va a alterar a un nuevo modelo de negocio es decir va a transformarse en ese sentido y por otro lado está la digitalización donde muchas empresas ya venían automatizando procesos utilizando herramientas de inteligencia de negocio etcétera están metiéndose en un área de big data el uso del cloud etcétera siguen trabajando en esa digitalización y automatización entonces si nosotros tenemos esas dos definiciones claras vamos a poder distinguir aquellas empresas que van a tener una capacidad de poder pivotear o reinventarse como tú mencionas de una forma más rápida en esta etapa de relajo ahora si vemos últimamente las noticias de hecho salí ayer del cierre de operaciones de París por ejemplo por parte de Sencosud en Perú eso podría darnos alguna luz de cómo estas grandes tiendas que hoy día han tenido que ajustar incluso sus tiendas a grandes bodegas para distribución y eso está ocurriendo también en los supermercados a transformar a un nuevo modelo de negocio que esté basado en una alta proporción en los canales digitales y en una menor interacción presencial ¿crees tú que esa podría ser una tendencia también? Sí 100% y de hecho me voy a adelantar un poco en alguna de las slides o sea la respuesta a lo que tú dices la voy a tirar ahora pero el contenido viene después como para seguir el hilo ayer como les comentaba como Virtus nosotros lideramos al mercado la segunda versión del índice de madurez digital este año lo hicimos en más de 600 empresas es el índice más grande de Chile que mide un poco la temperatura de transformación digital y Chile sale con una nota que de 1 a 7 estamos como en el cuatrito un cuatrito cuatrito y medio ¿y qué significa eso? que no estamos transformando el promedio de las organizaciones en Chile no se está transformando digitalmente sino lo que nos hemos dedicado a hacer es lo que decía Ricardo digitalizar tomar procesos que existían y digitalizarlos y al digitalizarlos obtener beneficios del corto plazo por la vía de la eficiencia o sea mejorar nuestro P&L mejorar nuestro estado de resultados mediante digitalizar con dinero que puedo agarrar hoy ahora ¿qué fue lo que hizo eso? nos permitió por muchos años cosechar buenos rendimientos seguir cosechando crecimiento pero con una estructura bastante frágil y bastante expuesta a una disrupción una disrupción que podía llegar por parte de un tercero o podía llegar por parte de algo externo y algo no pensado planificado como una como una pandemia fíjense que como usuario nosotros estamos preparados para digitalizar de hecho Chile tiene una de las penetraciones y uso de apps más altos del mundo sin embargo nuestra relación con las empresas de toda la vida seguía siendo netamente física y netamente por canales físicos no habían transformado estas empresas su experiencia de cliente no habían transformado su experiencia de colaborador y menos habían explorado en nuevos modelos de negocio entonces como país nos hemos venido quedando atrás y de hecho una de las grandes cosas que en el diplomado hablamos con Ricardo y es una de las primeras cosas que le clarificamos a los estudiantes es que es transformación digital que no es transformación digital y enfocamos mucho el diplomado en cómo se hace transformación digital y cómo no se hace transformación digital voy a dejar eso ahí y voy a seguir avanzando y luego voy a mostrar esto en número bueno entonces el cuarto que le llaman rebote y no tiene que ver con el rebote del virus sino que tiene que ver con un rebote económico de llegar a piso y rebotar hacia arriba y esto se da por la cantidad de estímulos subsidios que los distintos gobiernos están inyectando o van a inyectar en la economía para precisamente que vuelvan a crecer también se da por precios de commodities que están bajando y van a estar en niveles bastante bajos que van a hacer que toda la inversión y todo el desarrollo sea muchísimo más barato de lo que podría haber sido antes y esta es una fase que también otros autores le llaman dance como baile donde básicamente las organizaciones tienen que acostumbrarse a vivir bajo un nuevo contexto y como vamos a ver en una slide más abajo es un contexto de crisis permanente que ahora es el COVID y que luego puede ser cualquier otra cosa pero tenemos que empezar a operar de una manera distinta donde si llega una crisis seamos capaces de responderla entonces en este contexto claramente tenemos que acelerar la transformación en este contexto cuando hablamos de transformarse esto era algo que ya venía latente y aquí empiezo a pasar algunos de los datos que les decía que salen del índice y a nivel de cosas que la gente siente dice o sea 70% de las empresas en Chile no cuentan con el talento para transformarse mientras que la mayoría de ellos dice que necesita crear cosas centradas en el cliente y piensa que su modelo de negocio va a sufrir una transformación entonces fíjense las mismas empresas están diciendo si yo creo que mi modelo de negocio va a cambiar y no tengo el talento para hacerlo por otro lado desde el punto de vista de los clientes tres cuartos de los clientes se cambiarían de empresa y piensa si usted usted mismo y reflejen y quizás podemos lanzar un poll ahora mismo Ricardo on the fly cuántos se cambiarían de sus empresas tradicionales que pueden ser un banco que puede ser una telecom que puede ser una empresa de seguros si se pudieran cambiar con un clic a una empresa tipo Google cuántos de ustedes básicamente harían eso y la estadística nos dice que si eso fuese posible sin fricciones tres de cada cuatro lo harían como les decía lanzamos este índice de madurez digital el índice MIEC seis dimensiones desde experiencia de cliente estrategia cultura innovación data y procesos y habilitadores y cataloga las empresas entre si son análogas están en un nivel de transformación inicial un nivel medio un nivel avanzado o un nivel digital ¿qué significa análogo? significa que sigo haciendo las cosas como siempre la he venido haciendo no estoy tocando mi mi modelo de negocio y estoy recién empezando a digitalizar algunas cosas ¿qué significa inicial? es que estoy digitalizando simplemente no transformo nada estoy digitalizando mi experiencia de cliente estoy digitalizando algunas cosas en operaciones estoy digitalizando mi backend pero no estoy transformando medio ya empiezo a evolucionar esta experiencia de cliente y empiezo a transformar avanzada estoy transformando realmente y digital soy realmente una una empresa digital y acá Ricardo podríamos haber lanzado un una una pregunta para preguntarles dónde estamos pero se los voy a revelar dónde estamos y le estamos en fase inicial y esto es bastante bastante lamentable o sea el 18% de las de las principales empresas en Chile están en nivel análogo 41% en nivel inicial 33% en medio y transformándose digitalmente solamente tenemos un un 8% que está avanzado digital fíjense que las startups son las que están más avanzadas con un promedio 61% que está muy cerca a a estar a ser avanzado centros de conocimiento las grandes empresas fíjense 51% ahí agrapados en la mitad de inicial pymes 50% muy cercano a una gran empresa instituciones públicas más atrás y gremios bastante más atrás esa es la realidad de país eso es donde estamos como país como decía Ricardo venimos escuchando transformación digital y creo que no hay empresa que no hable de transformación digital y no diga que transformación digital no está en su agenda realmente no estamos transformando digitalmente las grandes empresas de nuestro país esa es la realidad y pueden ir al Mercurio hoy o al Diario Financiero que están las dos notas sobre el lanzamiento de esto con entrevistas a mí y a otros líderes que participaron en el lanzamiento y también está si quieren le pueden pedir luego a Ricardo o nos escriben está el video ya publicado de lo que fue este lanzamiento donde contamos con Juan Sutil el presidente de la CPC estuvo Claudio Muñoz el presidente telefónica y que están varios directores estuvo la vicepresidenta ahora para Latinoamérica y estuvo la gerente de Startup Chile representando un poco a los emprendedores y como vemos en otras áreas pues estamos más avanzados en la parte de experiencia de cliente es la parte un poco más fácil de empezar a mover y avanzarse no así de transformarse pero es más fácil digitalizarla y estamos muy tarde en los habilitadores y cuando hablamos de habilitadores y esto también lo vemos en el diplomado que pese a que la palabra es digital tecnología es el último elemento que vamos a involucrar en transformación digital es el elemento que viene al final es el elemento que habilita es el elemento que sin él no existe pero viene al final viene después que yo defino cuál va a ser la experiencia de mi cliente cómo voy a bajar eso en una estrategia cómo voy a gestionar el cambio y la cultura cómo voy a pivotear mi modelo de negocio y evolucionar el core de mi negocio cómo voy a crear data que se transforme en analytics y que se transforme en elementos accionables y finalmente cómo voy a tener esto habilitado en proceso hay una consulta ¿por qué tú tú crees que el habilitador que es tecnológico va al final? eso es por una en relación a tu experiencia en cómo has visto transformaciones exitosas versus transformaciones que no han sido exitosas en empresas? correcto o sea yo he desarrollado más de 200 proyectos de transformación digital como decías tú estoy como en la lista de estos que sacan del ranking en los top 18 y mi experiencia viniendo de trabajar en una empresa digital como IBM y habiendo sido uno de los dos líderes mundiales en transformación digital es que digital va a la cola tecnología perdón va a la cola y va a la cola porque el error normal que cometen yo te diría el 95% de las empresas es comprar una plataforma llamar proceso de transformación digital la adopción de esa plataforma y poner a cargo al CTO de transformación digital y olvidarse muchísimo de la transformación digital como lo dice la palabra transformación es cultura es gestión del cambio es evolución de persona y por eso en el diplomado tenemos un módulo completo que va precisamente de esto y ese proceso de evolución cultural requiere una claridad de hacia dónde voy que es una estrategia y una claridad de el qué voy a hacer que es una experiencia del cliente entonces los tres primeros elementos de esta de esta araña son son críticos los siguientes tres elementos son constructivos hacia la dirección que yo estoy creando y si seguimos un poco hablando de cómo estamos a nivel chileno en estos distintos índices vamos a ver que hay un un gran trecho entre lo que se declara como relevante y lo que estoy haciendo para ejecutar o sea de las empresas de Chile el 86% declara que toma decisiones en base al cliente pero solamente menos de la mitad de ellas tiene las capacidades para hacerlo y muy pocas realmente utilizan herramientas digitales para hacerlo o para un poco crear la propuesta de valor acá podríamos explicar un poquito más a qué nos referimos con experiencia de cliente en el ámbito digital porque muchas veces se entiende experiencia de cliente en cómo el cliente percibe el producto o servicio pero acá en el ámbito digital pueden haber elementos más relevantes ¿no? sobre todo con el concepto de líquido digamos que a mí me gusta ese concepto ¿podrías comentarlo? Sí bueno esa es otra de mis invenciones la experiencia líquida la experiencia líquida se refiere a que de cierta manera la mínima experiencia que cada uno de nosotros espera de algo tiene relación con su última mejor experiencia en eso y es una problemática que va de industria a industria con lo cual yo puedo comparar a una empresa de telecomunicaciones con un banco o puedo comparar a una aerolínea con una aseguradora en una categoría ejemplo yo me relaciono con Uber ando en un Uber no me gustó la experiencia le pongo una estrella y al poner una estrella puedo dar feedback digo el 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 ride del Uber pues pues no me llevo por el sitio adecuado pongo enviar inmediatamente se abre un caso y en menos de media hora tengo un email que básicamente dice que están investigando y normalmente lo chequean y si yo he he hecho una una protesta con algún con algún background real pues me devuelven el dinero y esto tiene un un loop de feedback hacia hacia el conductor eso se convierte en mi mínima experiencia de cómo yo trato un problema de de gestión de pagos o de gestión de servicio ahora voy a un a una telco y resulta que mi proveedor de tecnología pues me cobró extra por una bolsa que compré o no la pude cargar etcétera yo voy a estar esperando resolver eso de la misma forma que resolví el problema con Uber esa es mi expectativa ahora de cierta manera como les decía antes hay barreras de salida con ciertos proveedores con ciertas clases de producto con lo cual pese a que mi expectativa está acá yo digo este tipo no lo va a cumplir entonces bajo el cómo voy a gestionar eso pero mi expectativa sigue estando aquí mi expectativa no se ha movido y esas expectativas pasan la cuenta cuando entran disrupciones y cuando yo tengo la capacidad de moverme de un proveedor a otro de manera más simple un ejemplo de uno de mis clientes pasado una empresa de 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 la luz como podría ser un Chilectra en España 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 es un mercado que liberalizó la electricidad que quiere decir eso que yo puedo proveer servicios de electricidad sin ser productor de electricidad y sin tener infraestructura de electricidad o sea es igual que que una que el área de telecomunicaciones entonces yo puedo ser simplemente una empresa que lo que hace es comercializar bolsas de electricidad entonces yo las compro y las revendo y se lanzó una empresa que creó toda una disrupción del mercado porque lo que se centró en precisamente ayudarle a la gente a que ahorraran y gastaran menos electricidad ¿por qué? porque para ellos cada unidad de electricidad que sus clientes consumían tenía un costo más alto que el que tenía para la empresa productora entonces ¿qué hicieron esto? pues crearon un modelo asa service donde tú te suscribías y te suscribas a elementos inteligentes como podían ser un contador de la luz inteligente como podían ser un detector de aire acondicionado inteligente etcétera 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 que te iban informando y mientras más elementos de estos yo tenía conectados más efectiva era la recomendación en cuanto a qué prender qué apagar qué encender etcétera etcétera y fue una irrupción tremenda que se comió 15% del mercado en menos de 18 meses algo que no se había visto antes cuando ese tipo de disrupciones llegan al mercado y la gente tiene la capacidad de cambiarse la experiencia líquida entra a hacer a hacer juego claro ahora el punto inicial siempre entonces la recomendación es partir por la experiencia del cliente ¿no? correcto o sea partir por la experiencia del cliente que yo quiero diseñar que yo quiero crear y a partir de eso empezamos a ir hacia abajo y esto viene un poco de entender por qué han sido exitosos los disruptores digitales ninguno de ellos se ha centrado en tecnología ninguno de ellos se ha centrado en la propuesta de valor desde su punto de vista sino que se han centrado en una problemática y resolverlo desde el punto de vista de un cliente o sea y en el en el diplomado cuando vemos el caso de Uber vemos que Uber no fue el primero ni fue el que tenía la mejor tecnología ni la mejor predicción pero fue el que fue capaz de encapsular la problemática y la solución con la mejor experiencia del cliente exactamente bueno hay una hay una frase de Steve Jobs que dice que hay que partir con el diseño y al final con la tecnología eso tiene mucha relación y bueno parte del éxito que vemos también con Apple ¿no? Precisamente ¿tenemos algunas preguntas Ricardo? Sí acá tengo algunas algunas preguntas hay una bastante interesante que menciona que qué nota le pondríamos a partir del estudio qué nota le pondríamos a Chile qué nota se sacaría a Chile respecto también de la nota que podría haberse sacado el año anterior a ver la nota de cierta manera te la hice el estudio y no te la digo yo que tenemos tenemos 5-1 de 10 que si estuviéramos en clases pues sería bien cercano a reprobado y yo creo que es es una tremenda oportunidad la que está porque como te decía tenemos todos los elementos para estar más arriba a nivel de de economía y a nivel de consumo de inmadurez digital no tenemos los problemas que tienen algunos de nuestros vecinos de infraestructura digital no tenemos las problemáticas que tienen algunos de nuestros vecinos otros países de de una brecha digital o sea yo participo del compromiso país donde estamos intentando llegar a básicamente darle conectividad al 8% del país que no tiene acceso a conectividad es 8% algunos de nuestros vecinos están en 45% entonces estamos con una plataforma donde deberíamos tener un nivel de madurez más alto y y y de eso quizás le digo con un poco el siguiente punto que es estrategia vemos que 6 de cada 10 organizaciones tienen claro un propósito pero 4 de 10 tienen un plan de acción o sea aún así solo 4 de 10 organizaciones tienen un plan de acción centrado en transformación digital yo creo que si hoy le preguntamos a alguna organización y era una de las preguntas del índice y prácticamente salen 95% dicen que su industria va a ser afectado por la disrupción digital pero solamente 4 de cada 10 tiene un plan de acción como decía antes la parte la cultura y la gestión del cambio fundamental mientras que 3 de cada 4 de los niveles seniors directorios CXOs gerentes etcétera impulsa transformación digital la mitad de las organizaciones y un poquito más tiene el talento para hacerlo entonces hay un gap entre una intencionalidad y cómo estoy alineado para ejecutar esa intencionalidad y como les decía antes está en transformación digital el dicho de culture eat strategy for breakfast que la cultura se come la estrategia al desayuno lo que quiere decir es que la cultura es muchísimo más importante que la estrategia pues muy pero muy importante en cuanto a innovación y nuevos modelos de negocio menos de la mitad ha invertido en negocio adyacente o sea más allá de lo que vengo haciendo desde que me creé 3 de cada 10 un poquito más usa innovación abierta pero fíjense que el 80% de las organizaciones cree que puede ser un agente de cambio del país esto es una oportunidad muy grande porque transformación digital nos puede ayudar a ser ese agente de cambio que buscamos en data y analytics otra brecha gigantesca pero gigantesca aquí 7 de cada 10 organizaciones usan el dato únicamente para gestionar el día a día y esto es hice la analogía en ayer y la voy a hacer de nuevo porque es la mejor que se me ocurre esto es vamos conduciendo y vemos el panel de control vemos la velocidad a la que vamos la RPM si nos queda gasolina o no etcétera y vamos conduciendo con una idea de hacia dónde vamos bueno lo que nos falta es el waste al lado el waste que nos dice si hay tráfico si hay un choque si hay lluvia si hay curvas qué es lo que se viene cuánto nos vamos a demorar en llegar a dónde vamos a llegar todo eso o sea imagínense cuando ustedes están intentando ir hacia un lado que no saben hacia dónde van que es la mayoría de los negocios tienen una intencionalidad pero el llegar allá es incierto y es parte del negocio hacerlo sin un waste necesitamos tener un waste y tenemos el dato para hacer un waste y si empezamos a ver el otro foco es aún más crítico y yo les diría hasta hasta poniéndole nota es como bueno hay que poner nota roja acá porque fíjense que 56% de las empresas chilenas solo 56 usa datos para capturar nuevos clientes significa que el otro 44% pues dispara bombas atómicas para matar mosquitos o sea porque si no estamos usando datos para intentar capturar nuevos clientes ¿cómo lo estamos capturando? y lo mismo para retener o sea si hay un 45% que no usa los datos del cliente para retenerlo ¿cómo estamos reteniendo? sí ahí es súper interesante ese punto JJ porque aún cuando hemos ido viendo una madurez en la empresa en torno a que entienden la importancia del uso de los datos a mí me ha tocado ver años atrás donde tú llegabas a una empresa y le preguntabas ¿estás ocupando datos? sí tenemos algunos excel y ahí tenemos algunos gráficos con eso se toman decisiones importantes finalmente y tú le preguntas bueno ¿dónde están los datos? ¿se están recolectando datos de los sistemas? etcétera mira en realidad guardamos una, dos semanas un mes tres meses y después se borran para no gastar espacio en disco entonces la importancia y la relevancia de los datos estoy hablando hace cinco años atrás todavía era muy 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 baja hoy día hemos visto que las empresas han tomado conciencia pero dado estos resultados que tú mostrabas los índices y esa importancia que le dan las empresas a los datos es aún bastante bajo correcto sí y mira si vemos la parte de habilitadores o sea cuatro de cada diez tienen mapeado un mínimo nivel de impacto que el del viaje del cliente en sus en sus habilitadores cuatro de cada diez sabe el retorno de la inversión que tienen sus proyectos tecnológicos o sea hay seis de cada diez que no tienen idea de cuál fue el retorno y seis de cada diez no utilizan ningún mecanismo de automatización automatización de procesos es algo que tiene ya veinte años muchos años muchos años y y con robots que son desde una macro en Excel hasta un robot de inteligencia artificial pero hay seis de cada diez que no utiliza eso entonces nuevamente nos estamos quedando atrás y aquí básicamente el mensaje es si sabemos que hasta la mejor de las estadísticas dice que cuatro de cada diez van a desaparecer producto de la irrupción digital y ahora tenemos COVID y tenemos un nuevo contexto pues tenemos que acelerar este proceso claro y tenemos ejemplos que vivimos en el día a día por ejemplo en los procesos de despacho de las empresas de retail o sea no están completamente digitalizados y es por eso que vemos un aumento en el uso del delivery de la última milla correcto ahora yo he planteado otras veces en clases en algunos cursos el ejemplo de que una empresa de retail ha estado por años 15 20 años tratando de mejorar su proceso de despacho logístico automatizando agregando mejora etcétera pero aún así los índices de satisfacción del cliente allí son bajísimos con muchos problemas muchos reclamos entonces te da para pensar y decir bueno cuáles son las otras alternativas que podría tomar esa empresa una de las alternativas podría ser por ejemplo que externalicen esa forma pero eso implica que tanto la empresa como el proveedor de ese servicio tienen que estar integrados tecnológicamente entonces tu problema se va a un tema técnico y la tercera alternativa es que en realidad puedan hacer un modelo en el cual puedan atraer una startup o generar ellos mismos una startup dedicada solamente al delivery entonces uno uno comienza ahí a ver diferentes oportunidades de mejora pero en la práctica vemos que las grandes empresas se mueven muy lento y ahí es donde quisiera destacar que hay varios espacios donde las pymes o nuevas startups digitales puedan aparecer y entregar un servicio de calidad porque finalmente el que entrega el servicio de calidad hace la diferencia y es lo que pasó con Uber como lo hemos comentado anteriormente ¿no? Sí, mira eso que tocas creo que es relevante porque precisamente ese enfoque nos demuestra el error en Chile en cuanto a transformación digital en vez en vez de transformar digitalmente la experiencia del retail lo que el retail ha hecho ha sido digitalizar la experiencia del retail al digitalizarla las métricas que yo he estado poniendo para ver cómo voy son todas métricas de calidad de servicio son métricas de eficiencia que no tienen que ver con métricas de experiencia de cliente que son métricas de satisfacción entonces yo mido por ejemplo calidad de servicio tiempo de espera en una caja calidad de servicio tiempo de 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 espera de que llegue alguien a atenderte calidad de servicio tiempo de espera en de un call center y monitoreo todas esas métricas y busco mediante digitalización bajarla bajarla sin embargo no me doy cuenta que al ir haciendo eso y no tener una visión de experiencia del cliente mejora la métrica de servicio empeora la métrica de experiencia piensen ustedes cuántos de ustedes antes de el COVID ahora no porque ahora seguro les pregunto quieren ir a un mall todos van a decir que sí pero cuántos de ustedes antes les gustaba ir a un mall con todas las fricciones que un mall tenía ir a una gran tienda comercial con todas las fricciones con todos los elementos desde tener que pagar el parking hasta que el auto se me perdió hasta que llego a comprar algo y el 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 vendedor pues no es capaz de ayudarme en el proceso de selección ni agregar valor ninguna cosa eso es precisamente porque el retail entró en una espiral de mejorar la calidad de servicio y no la experiencia de cliente si quieren saber más un poco de este tema para no liarme busquen mi nombre retail chile y van a encontrar dos o tres artículos que escribí hace unos meses de acuerdo sí eso está súper bueno lo recomiendo entonces bueno volvamos un poco ¿cómo vamos de tiempo Ricardo? nos quedan 15 minutos quién se llama vamos a tirar acelerador entonces para contestar unas preguntas más entonces bueno pero transformación digital me salta un poco todo lo que no es que es son nuevos modelos de negocio para pivotear hacia nuevas oportunidades es crear nuevas relaciones con clientes y colaboradores basado en este elemento que les decía que es la experiencia y por qué la experiencia es tan importante no sólo por lo que les decía antes yo y comentaba Ricardo sino porque sus clientes están dispuestos a pagar más por una experiencia diferenciadora que por un producto y servicio que no tiene diferenciación y es commodity y esta era una estadística del año pasado que ahora yo creo que se hace aún más evidente y esa estadística decía que este año nueve de cada diez empresas iban a competir sólo por experiencia imagínense hoy en día si ustedes tuvieran la capacidad de elegir con qué proveedores trabajarían se quedarían con los de buena experiencia o con los de mala experiencia estarían dispuestos a pagar un poco más por una buena experiencia la estadística dice que hasta un 20% más ¿por qué? precisamente porque ustedes no van a retornar si la experiencia es mala y porque cuando yo me enfoco en experiencia voy a tener proyectos que van a rentabilizar muchísimo más que los que no tienen experiencia experiencia líquida pues ya lo hablamos y lo comentamos esta mínima experiencia permanentemente redefinida recuerden que aquí el símil es su experiencia se va permanentemente reinventando y mejorando y si ustedes tienen la capacidad o la intención de no perdonar a sus proveedores pues no los van a perdonar nos encontramos que la experiencia es todo y en este nuevo mundo veamos un poco cómo podemos ir transformándonos primero este mundo que conocíamos cambió para siempre como les decía antes ahora vivimos una noción de crisis permanente donde pandemia y disrupción van a estar navegando de manera continua vamos a tener que aprender a entender que hay una hiperconexión ya no una simbiosis ya no una omnicanalidad entre físico y digital los clientes y colaboradores van a seguir evolucionando su comportamiento la regulación va a seguir evolucionando y normalmente la regulación siempre va a venir más tarde que los cambios y va a haber ruptura de modelos de negocio que consideramos permanente y estático como les decía estamos en Chile en un punto de inflexión fíjense que los distintos rankings de competitividad innovación contra acción económica hemos ido cada vez bajando y perdiendo un poco el nivel que teníamos nos hemos ido desacelerando hemos ido perdiendo competitividad y si no básicamente aprovechamos transformación digital para retomar esto nos va a pasar la cuenta de una manera bastante drástica tanto en crecimiento como en capacidades como en competitividad no solamente interna sino también hacia afuera entonces ante esta perspectiva las organizaciones tienen la oportunidad de transformarse o acelerar sus procesos de transformación y para eso podemos ver dónde está cada una también es un momento interesante para ver un poco cuál es realmente el propósito de la organización cuál tiene que ser su modelo de negocio y qué propuesta de valor puede llevar hacia el futuro y la organización este nuevo contexto va a estar basado fundamentalmente en tres cosas co-crear co-crear con sus clientes co-crear con sus colaboradores co-crear con sus stakeholders agilidad y cuando hablamos de agilidad no es mandar gente a que tenga entrenamiento en Ayal y crear células Ayal sino es precisamente ser una organización que pueda experimentar fallar rápidamente reinventarse y evolucionar y anticipar necesitamos aprender a navegar basado en escenarios escenarios de futuro basados en data y por eso datos se vuelve tan relevante independiente de si ustedes necesitan acelerar o transformarse hay tres preguntas centrales que tenemos que tener para los próximos 100 días de toda organización sean una pyme o sean una gran corporación la primera tiene que ver con la propuesta de valor la segunda tiene que ver con mis operaciones y la tercera con la organización y si ponemos esto en recomendaciones nuestras de cómo llevar esto en los próximos 100 días y 100 días más primero es entender muy bien al cliente y cómo está cambiando el comportamiento de su cliente cuál es su activo más importante y en torno a eso actualizar o redefinir su propuesta de valor ir experimentar con esta como les decía en esta fase 3 testearla adaptar y luego salir a implementar y por el lado de operaciones incorporar agilidad incorporar y redefinir nuestro supply chain incorporar algunos elementos de velocidad digital y flexibilizar nuestro negocio core y cuando ya vamos más en la parte de escalar que es en los 100 días y más pues ahí tenemos que ver cómo vamos a evolucionar en este mundo que ahora le llamamos FIGITAL que es físico y digital cómo vamos a convertir datos en algo accionable cómo vamos a empezar a trabajar basado en escenarios y cómo dividimos la operación del día a día con esto nuevo que voy a estar lanzando y creando así ahora les voy a dar algunos ejemplos de esto ejecutado e implementado en algunos en algunos clientes de manera muy rápida y luego a ver si tenemos un tiempo más para más más preguntas entonces ¿cómo transformamos? primera recomendación tenemos que hacernos cargo del ciclo de vida del cliente completo ya no basta con vender un producto y servicio y esperar que el cliente venga ahora tenemos que hacernos cargo mucho más si somos un retailer si somos una si tenemos una presencia física tenemos que hacernos cargo desde el desplazamiento del cliente cómo va a llegar cómo le damos seguridad cómo le damos instrucciones hasta que el cliente llegue y hasta que vuelva a su casa vuelva seguro feliz contento con su producto y nos recomienda segundo tenemos que darnos cuenta cuáles son los drivers específicos de nuestro negocio que nos pueden ayudar a redefinir nuestra propuesta de valor cuál es el modelo de negocio cómo básicamente creamos una experiencia que se transforma en un playbook y esa la bajamos a algo que podamos hacer y estandarizar cómo tomamos datos y los hacemos accionables cómo podemos crear una relación con nuestros clientes basada en lealtad y en retroalimentarse para qué vamos a usar los canales digitales y cuál es el factor wow que vamos a tener nosotros que nos va a separar de la competencia y finalmente poner foco en cómo navegar el contexto y qué tiene que quiere decir eso tiene que decir experimentar tomar insight a partir de entender nuestro negocio pasarlo ideas experimentar medir el impacto e ir avanzando con pequeños pasos le llamamos baby steps aquí pasos de bebé pequeños pasos en la dirección correcta más que una gran transformación más que un gran paso más que algo más grande y con esto creemos que esta oportunidad y realmente el contexto de COVID nos fuerza de cierta manera a reinventarnos a evolucionar y aprovechar esto para no solamente acelerar los procesos pero también transformar algunos para hacer qué partiendo del cliente y el colaborador diseñar para crear experiencias que sean memorables que estén basadas en datos como les decía y que empecemos a monetizar de manera no tradicional o evolucionando el core de negocio que ustedes tengan y con eso podemos pasar si quieres Ricardo a ver algunas preguntas que hayan y no sé cuánto tiempo nos queda nos quedan cinco minutos perfecto esperamos preguntas ahí en el chat de Q&A yo tengo algunas consultas respecto a estas recomendaciones si bien es cierto están dadas más para una empresa que ya están dando ¿verdad? ¿cuál sería la recomendación para aquellos emprendedores? estamos en una contingencia y muchas personas han tenido que buscar un nuevo horizonte y comenzar con un nuevo emprendimiento entonces ¿cuál es la recomendación acá si estamos en un mundo que va hacia lo digital o digital? ¿cuál sería tu recomendación entonces para partir con una startup digital? lo que yo diría es centrarse en el entendimiento profundo de la problemática que van a resolver y plantearse qué van a hacer ellos para resolver esa problemática que los va a ser distinto a el que está al lado y como hablamos también en el en el diploma y lo vemos con con bastante escaso el éxito de una startup ya sea digital o física no se basa en la originalidad de la idea sino se basa en la ejecución de la misma y ahí la pregunta es qué tienen ese emprendedor que puede ser desde pasión hasta conocimiento muy profundo de un tema que va a hacer que su ejecución sea mejor que la del otro emprendedor que puede intentar hacerlo también hay hay una industria que siempre se ve golpeada con las crisis como por ejemplo ya sea económica o con el estallido social o con esta pandemia que es la consultoría nos preguntaban ahí en el chat cuál sería tu visión de cómo cambia esta industria de la consultoría bueno yo estoy en esa industria entonces claramente me llega muy de cerca la pregunta yo creo que la consultoría normalmente es de confianza la mayoría de las consultoras lo que uno busca es generar confianza con los clientes y a partir de la confianza crear una relación yo creo que cuesta muchísimo más generar esa confianza de de una manera digital hay que buscar los mecanismos de cómo crearla quizás con interacciones más breves pero más constantes ir creando esas relaciones y luego a nivel de los proyectos de consultoría tienen una complejidad sobre todo cuando estamos hablando de gestión del cambio cuando estamos hablando de donde hay un aprendizaje de cara al cliente que no es lo mismo estar haciéndolo en la oficina del cliente que estar haciéndolo por Zoom Webex o lo que puede ser o Skype claro también la aproximación a la oferta comercial que le hace una consultora también cambia porque ofrecer un proyecto casi ya en mano hoy día bajo este contexto y también por la competencia que hay en esta área de consultoría se ha visto también disminuido entonces el enfoque que hoy día se le da más que ya en mano o un proyecto cerrado con un plazo acotado y un cierto presupuesto es darle un enfoque más de experimentación de ok tú necesitas esta ayuda te puedo guiar podemos tener una cantidad de horas disponibles pero ahí vamos pivoteando experimentando en cómo se va dando el proyecto ¿tú crees que esa forma es más efectiva a la anterior de un proyecto cerrado estamos hablando en la industria de la consultoría? Sí yo creo que sí yo creo que la consultoría también está evolucionando y está cambiando y la incorporación de prototipos la incorporación de lo que les decía antes experimentación y testeo con usuarios con clientes es prácticamente parte de lo que cualquier consultor va a estar haciendo y yo les diría que es que es que es un poco la forma la forma de trabajar correcto correcto bueno ahí es cuando se combinan las las metodologías no ágiles de design thinking de lean startup hoy día las empresas grandes sobre todo están buscando generar o tener una plataforma de emprendimiento o de intraemprendimiento también buscando estas nuevas oportunidades de transformación futura voy a poner ahí Ricardo mis datos sí dale porque hay personas que están preguntando por tus datos para poder contactar vale ahí tienen mi twitter tienen un poco mi email y tienen tienen la web de virtus donde pueden consultar un poco lo que hacemos cómo estamos trabajando etcétera así es bueno también los dejamos a todos invitados a a continuar conectados con nosotros Juan José y y quien les habla somos los directores del diploma de transformación digital de la OGAI así que estamos muy muy expectantes a consultas futuras y obviamente poder contar con ustedes o con los que estén interesados en participar en nuestro programa y continuar discutiendo y trabajando en esta en esta área de transformación digital sí quizás ahí comentar que el el enfoque que le hemos dado al al diplomado es es un un enfoque bastante operativo bastante que les ayude a ustedes realmente a tener y obtener un poco una base de conocimiento que puedan volver a sus organizaciones ya sean grandes empresas medianas pymes o sus propios emprendimientos e implementar algunas de estas cosas o sea vemos metodologías ágiles vemos metodologías design sprint design thinking agile vemos un poco metodología lean startup el concepto de agile studio vemos un poco el frame como el que fuimos comentando ahora de cómo enfocar la transformación digital desde un punto de vista de estrategia luego llevarlo hacia abajo cómo vamos gestionando el cambio vemos aplicaciones específicas a la industria cómo nos puede ayudar a IoT cómo nos puede ayudar a analítica etcétera entonces no se queden con la idea de que es algo más académico como podrían ser otros que hay por ahí porque de hecho le hemos dado nosotros mismos ese enfoque de que realmente ustedes se puedan arremangar las manos ir a su organización y ya sea impulsar proyectos de transformación participar de ello o ser un agente de cambio en la misma claro o un intraemprendedor exactamente bien bueno agradecemos nuevamente a todos y en especial a Juan José que ha estado con nosotros en esta charla compartiendo este estudio que está muy interesante ustedes lo pueden descargar vamos a dejar los links posteriormente en los posts que hemos puesto en las redes sociales para que ustedes puedan luego acceder tanto al estudio a los videos de esta presentación y las anteriores que ha hecho Juan José Juan José muchas gracias nuevamente y gracias a todos los asistentes que tengan una buena tarde y buenas noches ya hasta ahora que estén muy bien gracias a todos y que estén muy bien muchas gracias gracias a todos gracias adiós gracias